Hola, soy María Leticia Cola. Estoy haciendo este video con Agarrando Fuerza desde la cama, donde estoy hace ya seis meses sin poder moverme por mucho dolor. Y quiero pedir ayuda porque llegué a un punto en que ya no doy más. Necesito saber los nombres de la gente que atiende en el equipo de terapia del dolor del Hospital Maciel. En octubre de este año, 2017, tuve una consulta con ellos y fue una cantidad de sarcasmos, ironías, humillaciones, un destrato espantoso. Sentí todo el tiempo que estaba teniendo que defenderme de la gente que supuestamente está para sanar, que está para cuidar, que está para contener. Fueron reatrevidos, insolentes y no puedo saber los nombres de ellos. ¿Por qué no me los quisieron dar? Les pregunté quiénes eran, no me quisieron decir. Me dijeron solamente que uno era un psiquiatra, la otra no me acuerdo y bueno. Luego me dijeron que no me querían atender, que no me iban a atender y que yo me manejara, que consiguiera un médico, yo por mi cuenta. Y que, bueno, ay, que si estaba al 105 trayéndome enfermería para aliviarme los dolores, calmar, bueno, que está, que me manejara con eso. Sigo reatrevido. Y esa gente está trabajando en el hospital Maciel y ese equipo está a cargo del doctor Pablo Hernández, el neurocirujano. Si no sabemos los nombres, no tenemos a quién indicar, a quién señalar. Yo no tengo cómo señalarlo, ni siquiera denunciarlos de esta manera. ¿Por qué no me quieren atender? Porque yo tengo una denuncia en policía en contra del hospital Maciel y en contra del doctor Pablo Hernández, que me operó en noviembre del año pasado, del 2016. Él me operó de unas vértebras lumbares y teniendo un examen en mano y todo, indicando una hernia disco descomunal, la dejó adentro. Ni siquiera me la mencionó y me mandó para casa con esa hernia, que es la que está doliando y doliando y doliando en la raíz S1. No me dan soluciones, no me leen los exámenes, nada. Es dolor crónico y ya está. Y la demanda en contra del hospital es porque en un momento de una emergencia bacteriológica, en que la sala Ricaldoni cayó la bacteria KPC, donde yo estaba, en lugar de dar mi internación domiciliaria, como yo pedí, como lo indica un decreto de Tabaré Vázquez, ellos decidieron mandarme, para protegerme, a una sala de aislamiento bacteriológico. El colchón en el que yo estaba durmiendo, en el que yo me acostaron, olía muy mal. ¿Y qué es lo que había? Que lo lavaron mal y estuve horas acostada sobre un colchón que tenía materia fecal ajena, caca. Toda mi ropa, todo impregnado con caca, con el olor. Llamé a policía para que constatara. El policía llegó y llegó re molesto porque en la entrada del hospital le dijeron que yo no estaba en el hospital. O sea, que yo estaba de alta, yo no estaba en el hospital. O sea, me encubrieron. Se le murió terrible, revuelo. Y tampoco me dieron la hospitalización domiciliaria a pesar de pedirla en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesitaría un abogado, pero un abogado que se anime con el nuevo código del proceso penal. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a ir contra el hospital Maciel? Que tiene una cúpula de protección y esta cúpula de protección les da toda la libertad para tratar mal a la gente, para diagnosticar como quieren, para tenerme en cama acá gritando pero que nadie me escucha porque estoy acá en las afueras de Montevideo, en un asentamiento, soy pobre. En fin, no tengo influencias, no tengo nada. Obviamente que esta gente, que son dioses, porque además las personas, los pacientes los miran como dioses, como si no fuera gente que estuviera a nuestro servicio. Y bueno, acá estoy. No me da bola el juzgado, no me da bola el Instituto de Derechos Humanos que me dejó tirada, no tengo abogado, no tengo pensión de invalidez, nada, nada. No tengo plata, no tengo ninguna manera de ser ayudada. Y aquí estoy sola. Ahora, ¿cuántos pacientes más hay de esta manera? Esto es una realidad, esto es verdad, esto está pasando. Yo no tengo rabia, yo no tengo rabia, yo tengo tristeza, yo tengo dolor, tengo una sensación de indefensión, de estar absolutamente abandonada, absolutamente vejada por un sistema que está para protegerme y no lo está haciendo. Cualquier ayuda, cualquier abogado o alguien que sepa los nombres de esta gente, para ponernos en cuidado. Mi celular es el 095-919998. Les agradezco por escucharme. Les agradezco por escucharme.